La mete Ruiz Sosa, salta Dani Vega, defiende Dani Vega, la quiere Chávez. El despeje de Morales, pelota a la derecha, otra vez para Arce, a ver, el centro de Arce con zurda. No, no es mano de penal. Sí, penal, penal. ¿Sí? Sí, sí. ¿Para vos es mano de penal? Me parece que sí, ahora vamos a ver la reiteración. Morales dice, me di vuelta, lo cierto es que Mastrangelo cobró penal, señoras y señores. Hay penal para Almagro, cuatro minutos y medio. Penal que tiene Castano, y va Maxi, Castano, Castano. ¡Gol! ¡Gol de Almagro! El histórico Maximiliano Castano de penal. Con derecha abrió todo el pie. La acomodó. Morales le sigue protestando a Mastrangelo por la mano del penal. ¡Gana Almagro, señoras y señores! En noticia, en cinco minutos, Almagro uno. Platén Ceseo. Guapo, guapo. Ese calificativo de los delanteros, viste, que cuesta a veces reflejarlo. La guapesa del delantero. Totalmente. Colocaba muy bien el cuerpo. Y además, no tenía, o no tiene una altura esa que realmente asombra. Y sin embargo, saltaba y cabellaba muy bien. Aquí está Chávez, la jugó para abajo. Arce para el segundo. Arce con zurda. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Almagro! El zurdo, también Arce. Fuerte remate que vence a Mastrolía. Y así, Almagro, Almagro, Almagro. Gana 2 a 0 ante Platén Cese. Almagro es noticia después de 28 partidos. Vence 24 del segundo tiempo. Gran gol de Arce. Más en esta tarde ya de mayo, desde agosto de 2014, que no ganaba, Almagro. Y ahora vence 2 a 0 Platén Cese. Último segundo, señoras y señores. Ganó Almagro. Sí. Volvió a ganar Almagro. 28 partidos. Sin triunfo se tuvo. 28 partidos sin saber lo que es la felicidad. De una vez por todas, Almagro. Almagro ha ganado. 2 a 0. Derrotó Platén Cese con goles de Castano de penal. Y un zurdazo de Damian Arce. El abrazo loco. El festejo de todo Almagro. De todo el equipo de Fernando Ruiz. No es para menos. Mientras Alejandro Calomite se acerca a este racimo de jugadores. Gran victoria ha conseguido el conjunto de Almagro. Hace la primera victoria después de 28 partidos. Y usted como técnico. Emocionante y positivo por como viven los muchachos después. Venían de mucho tiempo luchando y tratando de revertir esta situación. En la cual no se generaba o por rendimiento o por suerte. Lo que busque llamarle. Pero la verdad que los jugadores tienen un mérito enorme. Al predisponerse del día que nosotros llegamos. A entregar el máximo para resolver esta situación. Y bueno. Hoy gracias a Dios la pudimos cortar ante un gran rival. Gracias a Dios lo pudimos hacer local también. Que es algo que por ahí se hubiera sucedido. De visitante quizás la gente no podría haberlo disfrutado. Más allá de que obviamente es importante de donde sea. Pero el mérito de los jugadores. Hoy pienso en los jugadores. Pienso en los dirigentes. Y la gente que sufrió todo este momento. Difícil. En el cual uno obviamente en el medio recibe cargadas. En todos los medios prácticamente. Hasta en los no deportivos se hablaba de esta situación. Y bueno. Ahora nuestra obligación es potenciar a partir de esto. El rendimiento de ellos. De los jugadores. Y entender de que hoy se cortó una racha. Muy negativa. Y bueno. Aparte de eso tenemos que empezar a abocar la racha positiva. Como para realmente poner al marco el lugar que creemos que tiene que estar. Lo dije el primer día. No me parece que al marco tenga que vender para estar último. Pero bueno. Las circunstancias. Y las cosas que van dando el jugador. Llevaron a acabarse de ahí. Entonces bueno. Ahora está nuestra obligación. Seguir potenciando este equipo. Como para poder llegar lo más arriba posible. Cuidado. Cuidado.